Una vieja estación, casi olvidada Dos horas tras el reloj y al fin llego Tres corazones dejé a mis espaldas Cuatro estrellas a ti me llevarán Y entonces no habrá más tardes No habrá flores que pisar Y entonces no habrá más tardes Y me enseñaré Una vieja canción, casi olvidada Y podremos tú y yo llegar al sol Y entonces no habrá más tardes No habrá flores que pisar Y entonces no habrá más tardes Y te enseñaré Y entonces no habrá más tardes No habrá flores que pisar Y entonces no habrá más tardes Y te enseñaré A caminar sobre Y entonces no habrá más tardes No habrá flores que pisar Y entonces no habrá más tardes Y te enseñaré A caminar sobre el mar Y entonces no habrá más tardes Y entonces no habrá más tardes No habrá más tardes Y entonces no habrá mientras Y entonces no habrá más tardes